Y aquí las glosas de hoy. Yo no sé qué fue más cínico, si el alquiler de carros por 213 mil dólares y la compra de un dron en la Asamblea o la queja de Yanivé Labrego de que hay una campaña contra la Asamblea. A ver, primero, ningún diputado alquilaría carros a ese precio si fuera con su plata. Land Cruiser y el pueblo del Diablo Rojo. No, hombre, no, no hay derecho. Y ocho carros para tres directivos. ¿Cómo se come eso? Con un carro se compra el arroz, con otro carro se compra el pollo y con otro la soda. Segundo, ese dron no es urgente ni esencial para hacer un trabajo de producción en un canal televisivo. Y menos con las necesidades que tiene este país. Es insultante. Aquí es gasto y más gasto. Y sobre las declaraciones de Yanivé Labrego. ¿Sabe qué, señora diputada? Sí, sí hay una campaña contra la Asamblea. Una campaña para que publiquen sus planillas, para saber en qué se usa nuestra plata, para que trabajen en lo que dice la Constitución, que deben trabajar. Para eso es la campaña. Y para que si no se pueden adecuar a eso, no se reelijan. Porque si usted me pagara mi salario a mí, exigiría que yo cumpliera con mis funciones y le rindiera cuentas, ¿verdad? Ah, bueno, entonces cumpla con las suyas, pues. Y sobre esta compra, ya van varias veces que no quieren meter este mismo gol. Yo me imagino que el Contralor parará este mismo Happy, ¿no? Porque 17 mil dólares por carro, no, 17 mil 762 dólares por carro, ni que fueran maceratis. Y Contralor, no solo esto, las denuncias. Prendió el rancho y entonces... El otro que se unió a la defensa de la institucionalidad de la Asamblea, oigan eso, fue el diputado Raúl Pineda. Que antes de cuestionar a la ciudadanía, debería explicar varias cosas. Su pasado es tan cuestionable que las planillas son chicha de piña. ¿Así o más grave? Pero lo peor de ayer fue la amenaza que tiraron los diputados con no aprobar el presupuesto general del Estado, en rechazo al recorte de 71 millones del presupuesto de la Asamblea. Digo, tampoco es que el Estado va a dejar de funcionar si queda con el presupuesto de este año. Hasta sano sería en un año electoral. Pero la amenaza es otra razón, una muy clara además, por la cual decir no a la reelección. Porque ellos sí que no necesitan de tantos millones para hacer su trabajo, que es legislar. Querían 168 millones, o sea, y sin duda no quieren esos millones para trabajar, sino para reelegirse. Así que una y mil veces más, no a la reelección. Y la que se ganó la lluvia de críticas de ayer, bueno, ya a nivel la ayudó, pero se las iba ganando todas, fue Raisa Banfield, que escribió un tuit, dice que repitiéramos con ella que la infraestructura ya estaba construida y al final solo se soterraban los cables. Y lo escribió varias veces, así como si fuéramos brutitos. Vicealcaldesa, claro que hay gente malintencionada, pero la mayoría de la gente se queja porque las decisiones les afectan, no por molestarlos a ustedes. Así como cuando usted se quejaba, ¿se acuerda? No nos trate de tontos, que a usted no le gustan y le gustaba cuando le trataban así. Eleve la calidad de su discurso y recuerde, o para usar su vocabulario, repita usted que los servidores se deben a los contribuyentes y no es aceptable mandar tuits así. Y si fue sarcasmo, recuerde cuando dijo que ya iba a renunciar y era mentira. Recuerde que el sarcasmo no es lo suyo. Si no lo era entonces, no lo es ahora. Oye, Martinelli está fuera de sus casillas. Lucas, pero incoherente en su máxima expresión, dice por un lado que nos invita a todos a seguirlo en sus redes sociales y por el otro saca una carta diciendo que lo tienen incomunicado y secuestrado. No entendí. Incomunicado, pero nos invita a verlo en sus redes. Todos estamos locos, Lucas. Ah, y dice que el colmo es que solo permitan que lo visiten 42 abogados. Oye eso. 42 abogados. Pobrecito, violan todo su derecho. Bueno, pero tiene 42 abogados. Verdaderamente. Por cierto, que tenga 42 abogados y siga preso, no sé si habla peor de él o de los abogados. Oiga, diputado Rosas, ¿cuándo nos va a hablar de la sociedad fachada que le vio al fiscal de Colombia en la que oculta bienes? Nos debe esta explicación. La de Odebrecht, la de las planillas. Esta gente no entiende que tiene que rendir cuentas, ¿no? Y ayer se suspendió la audiencia del caso Call Center. ¿Por qué? Porque el abogado de Camacho, hijo, presentó un recurso. Si son inocentes, ¿por qué presentan tantos recursos? Y los saluditos de hoy le van al loco de Trump, el Martinelli del día, con mil veces más poder. A Mariano Mena, que viajó ayer a Miami en business. ¡Viva el proletariado! A Alidán, para preguntarles hasta cuándo el relajo de dejar sin agua la ciudad, saber si ahora no tenemos agua, cómo será en la JMJ, y si cuando los daños los ocasiona una empresa privada, como antes de ayer en la noche, los multan o no. Y a Daniel Delgado Diamante, que habla de que tiene que haber justicia, yo quisiera que él dijera lo mismo frente a Jim Black. Y hasta aquí las glosas de hoy. Si quieren volver a escucharlas o compartirlas, pueden hacerlo a través de las redes de ECO TV, Telemetro o RPC Radio y arroba Flor Misrach y mi cuenta de Twitter. También están disponibles en el app de Medcom Go. Que tengan excelente día, nos vemos mañana.